...y 2013 de La Pesquera de Angelina. Sí, la droga es una parte mostrará, muchas de ellas no notan. A partir de las 0 horas del próximo lunes 25 de mayo se va a llevar a cabo en Chile una nueva edición del Cyber Day o Cyber Day, como se prefiera decirle, una instancia en la cual los clientes podrán acceder a las múltiples ofertas en productos y servicios realizados por las marcas mediante sus plataformas web. Queremos recomendaciones, también consejos a la hora de realizar las compras electrónicas. Estamos para eso aquí en el estudio con Claudio Sala, gerente de innovación de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana Informativa. Yo digo Cyber o Cyber porque es más chileno decir Cyber Day, creo yo, humildemente. ¿En qué va a consistir y qué tan atractivo o de real oportunidad puede ser para comprar y ahorrar? Bueno, en el sitio de la Cámara de Comercio existen 52 alternativas de empresas que están inscritas, así que en cuanto a cobertura y alternativas parece bien atractivo. Yo entiendo que es casi el doble que la vez anterior. Sí, pues cada año se ha ido multiplicando. Era 27 y ahora son 5 tetas. Así que yo creo que la cobertura pasa a ser ya un atractivo como para por lo menos curiosear a ver qué es lo que están ofreciendo. Y en términos de la facilidad de crear y modalidades de pago, ¿no es cierto?, algo bastante sencillo, hacer con los clics, también puede ser. No tengo que salir de la casa, entonces podría ser algo, o del trabajo, si me tomo unos minutitos que tenga libre por ahí, ¿no es cierto?, puedo ver las ofertas. Ahora, siempre en estos días pasa que las páginas colapsan, que la gente alega porque se hace como una especie de sala de espera virtual, se ha explicado. La gente dice, tanto rato que tengo que esperar. ¿No hay plataformas o tecnología que permita hacer esto más expedito? Inevitablemente uno tiene que comprender que dentro del proceso de compra, que es agotado en el tiempo y mucha gente al mismo tiempo va a tener que esperar un poco más. ¿Esa podría ser la incomodidad del proceso? Bueno, ahí va a depender de las medidas que cada compañía en su plataforma de sistemas haya tomado. Existen tecnologías que permiten colocar capacidad de cómputo en los servidores, on demand, que se llama, ¿no es cierto?, y si la compañía tomó la precaución o tiene la infraestructura para hacerlo, las personas que estén en ese sitio van a sentir menos problemas. Aquellos que tengan una plataforma más tradicional, que el servidor se empieza a atorar, necesariamente el servicio se va a encolar. Así que eso va a depender un poco de las medidas. Ahora, cada año vemos que los responsables tecnológicos han ido mejorando esto, ¿no? Y hay un avance. Pero yo creo que pueden haber algunos sitios que van a tener menos respuesta que otros. Eso depende de las precauciones que tomaron antes. Ahora, cada día hay más penetración de Internet y la gente más lo usa para este tipo de transacciones, pero todavía yo escucho gente que me dice, no, me da susto. Me da susto comprar por Internet porque me pueden robar mi plata. En términos de seguridad, ¿qué tan bien funciona el e-commerce en Chile y sobre todo en una fiesta como esta, donde las cifras se multiplican y donde mucha gente al mismo tiempo quiere comprar? Yo, en mi opinión, creo que ha mejorado mucho. Yo creo que hay que tomar, sí, ciertas precauciones. Por ejemplo, la más simple, no importa que las páginas, uno puede navegar por todas las páginas, pero hay un momento en el cual uno tiene que tomar una precaución que me parece indispensable, que es cuando uno entra a pagar. Cuando uno entra a pagar, es importante mirar que en el link del sitio, donde aparece la HTTP, aparezca una S al final. Una S al final. Exactamente. ¿Qué significa? Esto, el HTTP es la abreviatura de Hypertext, esa es la primera T, la segunda Transfer Protocol Secure, la S de Secure. Ya. ¿Qué significa? Que la transacción comienza a viajar en forma encriptada, codificada. Por lo tanto, si alguien me copiara, me pusiera un dos por línea, para decirlo sencillo, no va a poder fácilmente descifrar lo que hay adentro, no me va a poder clonar mis claves y lo demás. Eso da un nivel de seguridad mayor. Siempre existen tecnologías que permiten bypassar. Los hackers son muy creativos, además. Pero la verdad es que eso es bastante seguro. Entonces, la precaución, la recomendación que yo daría, cuando usted esté pagando y vaya a poner los códigos en su tarjeta, asegúrese que en esa parte esté en HTTPS. Ya, que aparezca la S, esa es una primera medida. Si no aparece la S, usted diría no compre. Yo diría que mejor vaya hacia otra de las ofertas. O vaya presencialmente y pague con la plata de abajo del colchón. O vaya a un sitio de ofertas que hay todo el año. Que es la segunda recomendación que yo haría. Compare el producto, el servicio, especialmente si es un paquete de hotelero, porque hay muchas cosas que se ofrecen. Y vea si en el resto del año también están ofertas. Claro, porque a veces no son las ofertas que dicen ser. O sea, hubo años al comienzo, hubo periodos al comienzo en que la verdad es que, lamentablemente, algunos oferentes ofrecían lo mismo que estaba antes y le ponían un poco más de publicidad con muy pequeñas diferencias. La pregunta es, ¿anticipo el gasto ahora por un día lunes que tengo esta oferta o espero el resto del año? Hay que ver si realmente es una oferta. Sí, vale la pena. ¿Hay sistemas de pago que sean más seguros que otros? Lo pregunto porque a veces uno paga a través de su Digipass, no sé, ahí me da la sensación de que es más seguro que lo que a mí siempre me ha generado más complicación, por más que lo hago, que es pagar con la tarjeta de crédito. Porque cuando uno paga con la tarjeta de crédito tiene que poner el número de la tarjeta, el nombre de la persona, la fecha de vencimiento y además el código de seguridad que está detrás de la tarjeta. O sea, todo. Uno pone todos los datos, incluso a veces me ha llamado la atención, no sé, uno hace reservas telefónicas de cosas y te pidan todos los datos de tu tarjeta y tú dices, bueno, y si después utilizan mis datos, por lo menos el Digipass tú tienes que tenerlo en tu mano. Bueno, la persona podrá tener tus datos, pero no teniendo ese acceso no puede entrar. ¿Es seguro pagar con tarjeta de crédito? Es muy cierto lo que estás planteando. La verdad es que pagar con tarjeta de crédito y entregar el número que va al reverso, ya uno hace un acto de confianza. Por lo tanto, sería bueno tener el seguro por si la transacción no es válida. O sea, asegurados los productos. Eso podría ser una forma. Una vez que ya entregué la información, uno pasa a tener la confianza de los sitios y ahí hay que leer las políticas. Siempre los sitios tienen una política de cuál es la... hasta qué punto responden por la transacción. Ya, las políticas que casi nadie lea. Eso, claro. Pero a veces sería bueno pegarlo en un lugar. Porque si uno lee, no sé si se entiende tanto. No sé si es tan explícito en algunas maneras. Efectivamente, los sistemas de pago con estos números instantáneos, que se llaman token, los token, digipas, etc., hay varios sistemas de esos. Esos son mucho más efectivos porque valen por el periodo muy cortito de segundo, ¿no es cierto?, en que le mandan la clave a la persona. Tienen que coincidir la transacción con el número. Y a veces hay bancos que incluso te mandan una tercera clave, en este caso. Claro, al teléfono. Entraste a la página con una clave, seguiste con la segunda clave y después te mandan al teléfono o a través de un mensaje así de voz, tu última clave para poder hacer la transacción. Esa es la vía más segura. Claro. Yo diría que lo menos seguro es cuando uno tiene que ingresar cuatro dígitos. Algunas compañías están con estas tarjetas de códigos. Están llevando las seis. Después vendrían los sistemas con chip, que son los más seguros, ¿no es cierto?, junto con los tokens o estos sistemas. Ah, pero es que eso se hace de manera presencial. Porque las tarjetas de crédito se han ido puliendo en lo presencial. Le pusieron este PIN PASS, creo que se llama, que es una clave. Antes las tarjetas de crédito en el supermercado tampoco tenían clave. Ahora tienen una clave, igual que la tarjeta del Red Bank. Pero a través de la web, yo no sé por qué no hay un sistema donde uno también meta la clave de la tarjeta. Pero ese es otro tema, digamos. Usted me dice que hay un sistema que permite el chip. Hay una modalidad también que algunas instituciones financieras ofrecen, de bancos, digamos, que es que uno llama al ejecutivo, o sea, hay que preguntárselo al ejecutivo cómo opera, y le entregan un número que vale por una vez. Es como una tarjeta de crédito virtual. Ya. Ese también puede ser un mecanismo a explorar dependiendo del banco que tengo. ¿Qué otra recomendación podríamos hacerle a la gente para participar de este Cyber Day, que es bien tentador, y para qué estamos con cosas? Sí, bueno, yo recomendaría, cuando el sitio ofrece muchas opciones de colores, tonos, primero verificar que lo que voy a comprar no sea un producto que esté de liquidación, porque es saldo, es un refurbish, en electrónica, por ejemplo, se dan muchas ventas de productos repotenciados en fábrica. Entonces, a lo mejor la oferta obedece a que es otra calidad. ¿Y uno tiene cómo saberlo? Debería estar de hecho, en las páginas siempre lo dice, ¿no? Los sitios serios siempre son bastante directos en eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan regulado está todo esto? Porque también el usuario, sobre todo al ser como una venta concertada, donde varias empresas participan, tiende a creer que esto está regulado, y que por lo tanto hay ciertas garantías. ¿Qué tan regulado está de verdad? ¿Cuántas garantías hay de que efectivamente la oferta sea una oferta verdadera? Que lo que se ofrece sea un producto de calidad, porque es lo que a la gente le importa. Y que todas las formas de pago y todo lo que significa el proceso de compra, esté realmente bien hecho. Bueno, esto sigue las mismas reglas del comercio regular. Es la misma. Por lo tanto, si una persona siente que es vulnerado a sus derechos, tiene los mismos mecanismos que en el comercio tradicional. Puede colocar su consulta al Servicio Nacional del Consumidor, etc., e ir por esa vía. En general, la recomendación es mirar las condiciones, sobre todo también el despacho, por ejemplo, otro tema. A veces el precio puede estar recargado. Entonces, entender bien toda la oferta. El producto normalmente se coloca, o el servicio se coloca con muchos adicionales. Está el precio que voy a pagar esos adicionales, o voy a recibir el desde, digamos. Son las recomendaciones generales. Y yo haría una última, que me parece una muy importante. Yo diría que es importante tomar el código del producto, el servicio, y yo recomendaría abrir otra pestaña en el navegador, copiarlo ahí, y buscar el producto en otra parte para ver si hay referencia. Yo no hago referencia a marcas, pero... En un buscador, sí, algo parecido. Bueno, voy a mencionar Google, puede ser Internet Explorer, el favorito de la persona. ¿Un buscador? Safari, qué sé yo. Y buscar ahí, en otra pestaña, el mismo producto, y ver qué recomendaciones hay de compra, mirar en YouTube, por ejemplo, si es un producto electrónico, es muy buena idea. Mirar cuando la gente lo abre, por primera vez la caja. Y ahí uno ve si realmente el producto, si es una radio, o un televisor, cómo funciona, si es un celular. Entonces, uno, antes de comprar, tratar de vivir la experiencia. Eso hay referencias en otros lugares. Y lo ideal sería tomar el nombre de la empresa y buscar las referencias de otros clientes. Eso da más seguridad. ¿Y guardar comprobantes? Yo creo que sí. ¿El comprobante de la transferencia, el código del producto que yo estoy comprando? Porque en algún momento el sistema, su transacción ha sido finalizada con éxito. Eso habría que guardarlo. Y ahí debería venir un código de la operación, ¿no? Sí, es bueno guardarlo porque a veces los elementos electrónicos de una persona pueden sufrir un daño a su disco duro, a su dispositivo de almacenamiento. Y la verdad es que la mayoría de las compañías piden la comprobación de la factura. En Chile todavía tenemos esa costumbre, a pesar de que están los sistemas, para hacer la verificación, las personas piden el elemento presencial, los proveedores, digamos. Por tanto, uno puede pasar un mal rato después que, por no tenerlo, empiezan los trámites. Yo recomendaría eso. Yo tengo un caso personal que me pasó en una importación de compra internacional que a aduanas no me aceptaba, pedían la comprobación real del documento, digamos. Y gracias a tenerlo en papel se resolvió el problema. Así que siempre es bueno tenerlo. Ojalá guardarlo e imprimirlo. Y guardarlo. Yo recomendaría, a pesar de... Para salir a las garantías o cualquier cambio. Parece una contradicción en tiempos de electrónica, pero la verdad es que todavía algunos lugares podrían ser muy amigos del papel. Entonces... Lo que pasa es que si de ese papel depende responder, hay varios que son bien amigos, porque si no tiene el papel no le responde y es su culpa. O por último tenerlo en un medio electrónico con un respaldo también electrónico por si el primero falla. Por último eso. Perfecto. ¿Serían esas las recomendaciones entonces? Yo creo que por ahí estamos. De las empresas que están, ¿de qué tipo de rubros tenemos en este Cyber Day? Bueno, hay desde líneas aéreas, hay de... Hay una página. Sí, hay una página. ¿Cuál es? De la cámara. Bueno, se llama, me parece, cyberday.cl. Cyberday.cl. Ya, para que la gente pueda ir a revisarla y tomar en cuenta todas estas recomendaciones. En el mismo buscador poner Cyber Day aparecen también varias referencias. Muchísimas gracias por esta entrevista y todos estos consejos. Que le vaya muy bien. Gracias.